¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Cuánta tontada! Vamos a ver ahora la Yuri en el musical, a ver qué nos dice. ¡Ojo! Porque en esta sección puede pasar de todo. Como a mí, en mi profesión, cuando yo trabajaba de explorador, ¡pff! Me pasó, me pasó de todo. Me devoró una boa, me comieron los indios cuatro o cinco veces, me picaban unos mosquitos que eran grandes como puños, que te picaban por dentro, ¡oye! Y te destrozaban, te dejaban machacado. Y una vez me entró flato. Un consejo os voy a dar para el flato. Si os entra flato, por ejemplo aquí, pues pretaros en el otro lado y al rato se os pasa. Este consejo me lo dieron los indios cuando una vez que me estaban comiendo el culo. ¡Oye! ¡Perdí el culo! Pero gané un gran consejo. De todo hay que sacar al lado bueno. Siempre hay que ser positivo. Hay que mirar la botella medio llena. Y otro consejo os voy a dar, ya que estamos de consejos. No hagáis caso cuando eso que dicen, ante el peligro, quédate quieto. Eso no es verdad. Nada, nada. Erróneo. A mí una vez que me iban a comer los indios, iba con otro. Y el otro me dijo, ¡uy! ¡Vienen los indios! ¡Qué peligro! ¡Quédate quieto! ¿Y qué pasó? Pues que vinieron los indios, me cogieron y me devoraron. Pues vosotros nada. Si sentís miedo, si veis que algo es peligroso, echar a correr. ¿Qué vienen los indios? Echar a correr. ¿Qué viene Hacienda con unos papelicos? Echar a correr. ¿Qué viene vuestra novia y os dice, cariño, tenemos que hablar seriamente? ¿Echar a correr? Ahora venga, tira a correr. Vamos a ver el musical. ¡Gracias! ¡Gracias!